más información de otro incidente que ha ocurrido en las carreteras de nuestro país. Así que tenemos ya el reporte con nuestro corresponsal Mario Tumi. Un individuo intentó cometer un asesinato pero fue frustrado por la propia víctima quien con valentía logró botarle el arma de fuego al supuesto sicario. La víctima estaba sentada en una banqueta de una de las calles de la lotificación Peralta, zona 4 de Retaluleo. Una cámara de vigilancia de una residencia del lugar logró grabar el forcejeo que tuvo el malhechor y su víctima quien sin dudarlo se abalanzó contra él logró botarle el arma de fuego el sindicado al estar desarmado optó por salir corriendo y se dio a la fuga las imágenes se han viralizado en las redes sociales al delincuente no le importó que a la par de la persona a quien pretendía asesinar lo acompañaba a una mujer y dos niños las autoridades de la PNC de la comisaría 34 el Ministerio Público e investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC rápidamente coordinaron acciones y por ende se desarrollaron tres allanamientos en inmuebles situados en el Cantón Los Patos y Colonia Municipal Zona 4 de la Cabecera Departamental en uno de los inmuebles se logró la captura del presunto sicario este fue identificado como Gabriel Edilberto Méndez Ríos de 22 años quien fue trasladado a la subestación policial mientras que en los otros dos inmuebles se logra la detención de Vilma Romelia Ríos de 40 años y María Sandra Cuca de 58 ambas indicadas del delito de encubrimiento personal durante dicha diligencia las fuerzas del orden localizaron varios teléfonos celular un arma de fuego sin documentación municiones y una bolsa conteniendo hierba seca denominada marihuana así tenía usted este impresionante video que ha sido captado en una de las calles del departamento de Retaluleo observa como este hombre va caminando intenta pasar desapercibido y saca el arma de fuego para asesinar a la persona que se encontraba en la banqueta a plena luz del día sin embargo el accionar rápido de este hombre la valentía logra esquivar el arma de fuego inmediatamente pues ya se implementa un operativo por los agentes de la policía nacional civil y como ya mencionaba y ahí está la fotografía de cómo este presunto sicario fue detenido por las fuerzas de seguridad es impresionante a qué niveles de violencia se está llegando no sólo aquí en la ciudad de Guatemala sino que también en otros departamentos del país evidencia importante para el proceso de investigación que tendrá que entablarse tras este caso que ha ocurrido en ese departamento de la costa sur del país